Varios días después, ¿cómo se ha presentado el comportamiento? ¿Se ha subido, ha bajado el COVID en la vega? Buenos días. En este momento no se podría evaluar directamente lo que es el comportamiento de Nochebuena porque todavía nos falta el 31, todavía nos faltan más fechas efectivas, entonces habría que esperar. Porque en este momento podemos decir que está controlado, aunque ustedes saben que con todas estas actividades los aglomeramientos que se han producido son muchos y esto va a producir un aumento en los casos de COVID en enero. O sea que nosotros estamos preparados y esperándonos porque esa es la situación que se avisa, que se espera y que se ve por llegar. ¿Cómo está el porcentaje, doctor, de las camas en el hospital y en las clínicas? En el hospital Morilloquín tenemos de 32 camas que tenemos en el día de hoy, solamente tenemos 4 camas ocupadas, 4 camas. Eso quiere decir que no tenemos muchos casos de COVID porque el hospital Morilloquín es nuestro hospital regional y está casi vacío. Doctor, sobre la variante, ¿cómo va? ¿Qué síntomas pueden presentar las personas que tengan este tipo de inconvenientes? La variante Omicron es una variante que, como ustedes deben de saber, lo que hace es que produce mayor contagio, más rápido. Y las personas vacunadas, esta variante, pues no impide que le dé. Pero la variante per se es una variante que no produce tanta letalidad como otras, sino que termina siendo como un resfriado o una gripe común. O sea que, a pesar de que nosotros sabemos que vamos a tener muchos casos positivos por la variante, pero por suerte esos casos positivos no van a ser muy letales ni van a ser muy agresivos porque la variante Omicron, pues, no es tan letal como la suerte. ¿Se ha detectado algún caso aquí en la Vega, doctor, del Omicron? De Omicron. Sí. En el país ya tenemos, en el país tenemos. Es probable que sí que tengamos aquí en la Vega ya, es probable, aunque no tengo la certeza todavía por un análisis hecho, pero lo más probable que tenemos que ya... Lo siento, doctor, ¿cuáles son? Un resfriado común, una gripe común. ¿Galganta, dolor en el cuerpo? Dolor del cuerpo, fiebre, una gripe común. Gracias, doctor. ¡Galganta, dolor en el cuerpo!